¿Quieres empezar a hacer streams y no sabes por dónde comenzar? En Only3D están todas las herramientas que necesitas para empezar a cumplir tu sueño. Con la galería más grande de overlays en el mercado para hacer lucir tu stream único y profesional. Con alertas, paneles, spanners, extensiones y más. También viene con una biblioteca de música sin copyright y limitada para tus streams, videos y tus proyectos creativos. Y como si fuera poco, tiene su propio generador de emotes. De esta manera, puedes crear tus emotes a tu gusto para que tu chat sea lo más interactivo posible. Así que vea el link que está en la descripción y regístrate en Only3D. Señor Clopton, preste atención por favor. Lo siento, Madame Kogawa. Por favor, todos denle la bienvenida a nuestra clase de vuelo. ¿Qué tal? Hola. El objetivo de hoy es recordarles cómo maniobrar una escoba de forma segura. Dado que el vuelo en escoba es, primero que nada, un medio de transporte. Esto, me temo, es algo que algunos se olvidaron. En esta clase no enseñaré ni toleraré caer en picada, girar o el vuelo invertido. Eso es para los profesionales del Quidditch, como los de Toyohashi Tengu. No eres un admirador. Ahora, veamos lo bien que han practicado todos en sus vacaciones de verano. Para quienes necesiten un repaso, párense junto a su escoba. Digan fuerte y claro, ¡arriba! Luego pasen su pierna por encima y relájense en el asiento. ¡Arriba! Gracias. Ahora es su turno. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida y andrajosa escoba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh, je, je! Creo que se pegó la esterina. Una pierna por arriba para que cada una esté a un lado. No se monta de costado. El viento podría hacerles caer. Y si oyen mi silbato cuando estén volando, vuelvan a tierra de inmediato. Bien, ahora, para su primera lección, vuelen a través de cada anillo en el patio. ¡Tengan cuidado! Las escobas son propiedad de la escuela. Las quiero de vuelta intactas. Ok. Contro baja, espacio sube. Eso es, sí, sí. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? Digo, te vi volar a través de esos anillos. Parece que te manejas bastante bien en esa polvorienta escoba escolar. Imagino que puedes hacer algo más desafiante. Pero me estoy adelantando. Nos encontramos en la sala común. Soy Everett Clopton. ¿Quisieras acompañarme a divertirnos en las alturas? ¿No lo meteremos en problemas? Ok, si tú lo dices, bro. El recorrido está por comenzar. No te separes. Estamos volando sobre el patio de transformaciones. Tan encantador como siempre. Me da el super lagueado, bro. No estoy tomando el té junto a la ventana hoy. ¡Este marica pandemá, bro! ¡Me va con mucho lague! ¡Más o menos! ¡Si no hay lague, bro! Más adelante están los jardines. Se asoman las ventanas de la sala común de Hufflepuff. Un poco claustrofóbico para mi gusto. No estoy jugando a Kidby. Estoy solamente en mi clase de vuelo. Aquí hay algo de información útil. Inclínate hacia adelante para aumentar la velocidad. Es útil si debes escapar de una situación complicada. Come in clean, wey. No, bro. Te lo juro. ¡Uh, uh, uh! ¡Pienso en toda la magia que lo mantiene en pie! ¡Tan solo míralo! Y la lechucería. Es una arquitectura sólida, ¿no? Consejos de muerto y un paseo por Hogwarts. Es un gran recorrido, eh, Brett. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ese es el pitido de Kogawa! Así concluye nuestro recorrido. Es mejor que nos apresuremos. ¡Tú, tú, 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 tú! Hay que apurarnos y entregar nuestras escobas. ¡Desmonta aquí! ¿Cómo desmonta, wey? ¿Y tú, consejo, qué vas a dar? ¿Y dónde estaban ustedes dos? Hola, profesora. Solo queríamos practicar un poco más. Cada uno perderá una buena cantidad de puntos por no seguir mis instrucciones. Señor Clopton, estoy decepcionada. Sigue en esta clase porque aún... Yo... Porque aún no se muestra a usted mismo el debido respeto o francamente a su escoba. Pero, profesora... ¡Basta! La clase terminó por hoy. Es la cara a mí y de mi personaje. Debería pensar mejor antes de actuar en el futuro. Arriba el ánimo. O lo bastante bien. Gracias. Sebastián, cuánto tiempo. Sí. Qué bueno que hayas recibido mi lechuza. Tengo algo para mostrarte. Primero, quiero agradecerte por lo que hiciste en la biblioteca. Por supuesto. Scribner intentó castigarme. Pero siempre encuentro la manera de evitarlo. Bueno, asumiste la culpa por mí. Y eso significa mucho. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Así fue. Pero algo faltaba. No creo que este sea el mejor lugar para discutirlo. Entendido. Luego hablaremos más cuando lleguemos a la bóveda. Ni siquiera los profesores saben de este lugar. Por aquí. ¿Se metió a mí solo? ¿No entró conmigo? ¿Cómo encontraste este lugar? Mi amigo, Ominis Gunt. Lo nombró la bóveda. Solíamos jugar Gobstombs aquí todo el tiempo. Con mi hermana. Anne. Ah, ella amaba ese juego infernal. Lo que daría por perder ante ella de nuevo. Debo decirte esto. Le juré a Ominis que protegería este lugar. Así que, por favor. Mantén esto entre nosotros. No confía en nadie. Pero confío en mí desde el día en que nos conocimos. No quisiera afectar eso. Solíamos escaparnos aquí casi diario. Nunca nos atraparon. ¡Rebelio! Creo que vi a Ominis en pociones. ¿O fue en herbología? He notado que usa su varita para recorrer el castillo. Así es. Aunque ni idea de cómo. Ominis nació ciego y ningún hechizo pudo revertirlo. Su varita casi parece tener conciencia. No me extraña, supongo. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. Así es como encontró este lugar. No. Alguien de su familia lo conocía. Los Gond están llenos de secretos. Nunca escuché a nadie más referirse a este lugar. Y desde luego que jamás vi a nadie por aquí. Te recuerdo que no le digas de esto a nadie. Especialmente a Ominis. No siente afecto por su familia ni sus secretos. Pero este lugar es especial para él. Entendido. Pero, ¿por qué Ominis no siente afecto por su familia? La familia de su padre es descendiente directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. La mayoría de ellos están obsesionados con su legado sanguíneo. Ominis no lo soporta y es el primero en decírtelo. De todas formas, la bóveda es un lugar perfecto para escabullirse y mantenerse lejos de las miradas fisgonas e incluso practicar hechizos prohibidos. ¿De veras? ¿Como cuáles? La maldición explosiva, por ejemplo. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para enseñarles a los alumnos. Mmm, es ridículo. Una educación mágica apropiada debería abarcar todo tipo de magia. Opino lo mismo. Un hechizo como Confringo solo es peligroso en manos de alguien que no cuenta con práctica. Estos hechizos se deben enseñar bien, no prohibirse. Para ser sincero, admito que tengo cierta simpatía por la magia más intensa. Pero deberías aprenderlo. ¿Puedo enseñártelo sin correr riesgos aquí? Debo admitir que me gustó. La primera vez que Ominis y yo practicamos Confringo, terminamos con las cejas chamuscadas. Hubiera pagado por ver eso. Juré que nunca lo olvidaríamos. Al día de hoy, ese hechizo tiene algo que lo hace adictivo. Es exactamente el tipo de magia que quería aprender. Y hay mucho más. Practico este tipo de hechizos desde hace muchísimo. Aunque nunca les mencioné todos a Ann y a Ominis. Hace mucho que no vengo aquí. No es lo mismo sin Ann. Lamento lo de tu hermana. Si hay algo que puedo hacer... La próxima vez que vaya a Feldcroft, podrías venir conmigo. Y visitar a Ann. Necesita un poco de ánimo. Me encantaría. Avísame cuándo e iré contigo. Extraña a Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro tutor. El tío Solomon. Por desgracia, lo tendrás que conocer a él también. Recibir visitas es justo lo que necesita. No puedo esperar. Gracias. Por cierto, ¿qué era lo que no me podías contar antes en el pasillo? No sé por dónde empezar. Dijiste que le faltaba algo a eso que encontraste en la biblioteca. ¿Acaso tiene algo que ver con Víctor Rookwood? ¿Él no te confundió por alguien más en Hogsmeade, o sí? No se te escapa nada. Te diré lo que pueda. Rookwood y Ranrock están tratando de recuperar algo que creen que me llevé de una cámara de Gringotts. ¿Gringotts? ¿Cuándo estuviste allí? El profesor Fiji y yo terminamos allí después del ataque del dragón. Había un traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? Bueno, es algo complicado. Te escucho. No sé si contarle, güey. No, no puedo contarte todo, bro, la verdad. El libro que encontré en la sección prohibida le faltaban algunas páginas. Eso es todo. Qué lástima. No pensé que me fueras a dar una respuesta tan ambigua. Debido a que Rookwood y Ranrock te persiguen, supongo que deberías pasar más tiempo practicando la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este lugar queda entre nosotros. ¡Tú allí! ¡Puedo oírte! Ah, hola. Ominis, ¿verdad? Creo que tenemos pociones juntos y herbología. Reconozco esa voz. Te escuché hablar con Garrett Weasley en el aula de pociones. Acabas de entrar a quinto año. ¿Acabas de venir de la bóveda? ¿Cómo entraste ahí? ¿Me tropeces con ella? Voy a meter por el más acebas. ¿Esa habitación se llama la bóveda? Ah, bueno. Yo estaba explorando y de repente estaba en un pasillo raro. ¡No me mientas! ¡Nadie tropieza con esa habitación! Sebastián te lo dijo, ¿no? Si dices una palabra sobre este lugar a alguien, ni siquiera tu precioso profesor Fick podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. No tengo miedo de sacar provecho a esa relación si es necesario. Pero calmaras tetas, güey. Confía en mí, Ominis. No diré ni una palabra. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías asumir inmediatamente lo peor de él. No necesito que me hables de mi más viejo amigo. Muchas gracias. Ominis solo decía... Sé lo que quieres decir. Sebastián se mete solo en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián será reprendido por esto. En algún lugar lejos de los ojos curiosos. ¿Ok? Disculpe, el director me detuvo y yo... Por las barbas de Merlín. No perdió el tiempo. Bien hecho. ¿Entramos? Después de usted, profesora. ¿Qué es este lugar? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien realmente la necesita. Normalmente, un alumno podría encontrarse con esta habitación por accidente. Si es que alguna vez la encuentra. Solo planeaba sugerirle cómo encontrarla. Que caminara junto a ese pedacito de muro y se concentrara en lo que necesitara. Pero logró revelar la habitación por su cuenta. Mientras estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. Ahora, ¿dónde está Dick? Se debe haber escabullido y adelantado. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablé en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez que la encontrara. Definitivamente no voy a trepar por este caos. Uff. Le día casi me llevan, lol. ¡Ah, mira el elfo! ¡Vaya, cuidado! ¡Olé! ¡Ahí está! Espere justo ahí. Dick irá hacia usted. ¡Hola! ¡Oh, Dick! Te estuvimos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Cuántas cosas aparecieron? ¿Recién ingresó? Sí lo es. Es un honor para Dick conocerle. Dick ha sido amigo mío desde el segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que quizá podría beneficiarse de esta sala como yo lo hice. Dick, ¿serías tan amable? Claro, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para satisfacer las necesidades de quien lo demande. Es inmarcable, por lo que no aparece ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente si es que lo hace. Dick notó que los alumnos que necesitan más frascos para pociones se topan con la sala repleta de ellos. Parece que usted accedió en su forma de sala de los objetos ocultos. Estaba pensando que necesitaba un lugar apartado de las miradas curiosas. Magnífico. Eso lo explica, entonces. Lo que necesito específicamente es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas sin distracciones. Bien, entonces la sala le servirá precisamente para eso. Es hora de enfocarse en lo que necesita. Solo cierre sus ojos. Imagine la sala precisamente como la necesita. La sala hará el resto. Cuatro. Ya también. Estaba en lo que necesita. Ya también. Extra. Quoi. Se ha preparado un gran lienzo para trabajar Espero con interés ver lo que hace con el espacio Ha vuelto Finalmente, el ministro Spavin habla más de lo que escucha Vociferaba sobre dragones renegados No escuchó nada acerca de los duendes Hablando de eso... Escuche, profesor Han pasado muchas cosas mientras estaba fuera Su amigo el señor Ollivander me envió una lechuza para pedirme ayuda en la búsqueda de una varita que le robaron Lo hizo, ¿verdad? Y entonces fui a la lechucería, como él dijo, y allí estaban todas esas estatuas ¿De cuáles estatuas habla? ¿En la lechucería? Sí, lo que me llevó a un escondite donde hallé al fantasma de Richard Jackdow ¿Quién rayos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo De todas maneras, me habló de una caverna secreta Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jackdow Encontré las páginas que faltaban ¿Halló las páginas? Así es, y como Jackdow siguió el mapa que tenían Cuando encontré las páginas, encontré la ubicación en el mapa Lo creo o no, es una sala debajo de Hogwarts ¿Por qué no me sorprende? Vamos Esperaba que dijera eso Ah, y tendremos que llevar el libro No sé si usted me entiende Si lo trajo, ¿cierto? A propósito La habitación se llama Cámara de los Mapas Allí no se espera el retrato de Percival En Rackham Profesor Rackham Ya quiero conocerlo ¿Cómo consiguió este Jackdow Las páginas del libro? Obviamente Peeves debe haberlas robado Y Jackdow se las quitó Ah, Peeves Profe, con todo respeto Su voz me gustaba más en Español España Creo que de todas las voces Es la única que me está fastidiando en latino Buen viaje, joven camarada Cállate a la verga Y pensar Que siempre estuvo aquí abajo Cállate a la verga Esto se ve prometedor ¿Dónde partículas? Un mapa Y aquí está Hogsmeade Por aquí El bosque prohibido Y por supuesto Hogwarts Es formidable No sé Ojalá estuvieras aquí para ver esto ¿A quién se le dijo a Miriam? Hola profe Profesor Rackham Pusimos el libro sobre el pedestal tal y como lo pidió Él es mi mentor El profesor Figg ¿Cómo le va profesor Figg? Y usted mi joven oyente Ahora ve por qué tenía que volver con el libro Sí También veo por qué se refiere a esta sala como la cámara de los mapas Que haya llegado hasta aquí me dice que posee una habilidad mágica extraordinaria Cuyo potencial y poder se desbloqueará si logra demostrar su valía La ubicación de cada una de las cuatro pruebas aparecerá con el tiempo en el mapa Pruebas que le pondrán a prueba y le darán acceso a conocimientos muy valiosos Pruebas que debe completar por su cuenta ¿Se acuerda del recuerdo del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? Sí Usted y su amigo Charles hablaron del traslador Y de pruebas que crearon para alguien que pudiera ver los rastros de magia antigua Precisamente Charles es otro de los guardianes Un hombre que nos concedimos hace siglos A la luz del conocimiento que hemos estado obligados a mantener oculto Tal vez hasta ahora Entonces, el pasaje hasta Gringotts desde las ruinas La cámara, la sección prohibida, encontrar esta sala ¿Nada de eso fue una prueba? Fueron una parte importante del viaje Pero no fueron pruebas en sí mismas Sin embargo, el hecho de que haya llegado hasta aquí es un buen augurio Las pruebas fueron diseñadas para garantizar que el poder Y el conocimiento que hemos mantenido en secreto durante tanto tiempo No cayeran en las manos equivocadas Pondrán a prueba sus habilidades Sus habilidades, tanto las innatas como las aprendidas Pero de igual importancia, todo lo que presencia al completar las pruebas Dará cuenta de lo que elija hacer con todo lo que compartimos Deberá tener paciencia Las pruebas tienen mucho que enseñarle Llevará tiempo Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar Llevamos mucho tiempo esperando, profesor Fig Solo un poco más Con todo respeto, señor Si bien no conozco el secreto que guarda Sí sé que mi joven camarada Aquí vio rastros Rastros de una magia oscura, poderosa, ejercida por duendes Y nos encontramos con un duende extrañamente poderoso usando esa magia cuando nos preparábamos para dejar su cámara en Gringotts Puede que sea demasiado tarde Esta es una noticia muy grave Joven, ¿confía en el profesor Fig? Sí Entonces, en vista de su considerable habilidad y de todo lo que ya ha logrado, comenzaremos Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa debajo suyo Aunque el profesor Fig puede ayudarle a encontrar las pruebas Esta solo las podrá llevar a cabo alguien con nuestra habilidad Le echamos un vistazo Conozco esa torre, no está lejos Puede que lo haya visto usted mismo Quizás su joven camarada haya viajado más de lo que cree Como su mentor, lo menos que puedo hacer es adelantarme para garantizar su seguridad Alcánceme tan pronto como pueda Lo veré en la torre en cuanto pueda Hasta entonces, tenga cuidado y no le diga a nadie a dónde va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!